X, EBT y los hermanos Sibilla Europeza presentan Son las 7 en punto de la mañana y esto es Telereportaje Edición 19,426 Protesta, padres de familia de la secundaria técnica número 7 de Tamulté de las Sabanas mantienen tomadas las instalaciones del plantel en demanda de que se les reconozca a un grupo de profesores las horas que cubrieron por la falta de maestros titulares Los padres amenazaron con cerrar la carretera federal Villahermosa Frontera en caso de que las autoridades educativas no se presenten esta semana a dialogar pues ya no quieren ser engañados Continúa el paro de labores en los planteles del CECITE El sindicato manifestó que pese a la promesa de entablar una mesa de diálogo con ellos ayer la dirección general no se comunicó para acordar hora y lugar Lo retinó, el dirigente del Citerro Gerarias decidió levantar ayer el plantón que durante 20 días mantuvo frente a la Quinta Grijalva tras la promesa de que lo recibirá el gobernador Y es que Arias García descartó atender la invitación que ayer la secretaria de Educación Beatriz Luque le hizo a través de Telereportaje hasta que tenga el encuentro con Andrés Granier 80% se incrementó el ambulantaje en los alrededores del Mercado Pino Suárez y se quejaron locatarios que pidieron al Ayuntamiento un control de la situación para la temporada decembrina Las reglas de operación de los programas de financiamiento a empresas afectadas por inundación no están a discusión, señaló la Delegación de Economía ante la queja de empresarios por algunos requisitos solicitados En la Junta de Coordinación Política informó que acordará este día si habrá comparecencia de funcionarios por la glosa del Quinto Informe y si éstas serían en el Pleno En los próximos días podría aprobarse la Ley de Remuneraciones Máximas del Estado sin embargo, por los retrasos esta no se aplicaría en el último año del gobierno de Andrés Granier lamentó el diputado panista Juan Cáceres Este jueves y viernes se realizará la caravana del emprendedor en la UJAD busca fortalecer la cultura empresarial entre la población y que ésta no se atenga solo al empleo que puedan dar los gobiernos No hay impedimento para que sea candidato del PRI al gobierno del Estado aseguró ayer Humberto Mayanz al confirmar que el viernes acudió a platicar con la dirigencia nacional Mayanz insistió en que el proceso de su partido al final no habrá rupturas y aún con los señalamientos de Baristo Hernández en su contra Aquí estoy, dijo además el exsecretario de gobierno al cuestionarle si mantenía el interés de ser el abanderado del PRI en el 2012 7 con 3, ya estaba Humberto Mayanz en la contienda por la candidatura gubernamental sostuvo el diputado José Carlos Ocaña quien calificó al exfuncionario como un actor fundamental en el PRI Asimismo, el legislador Ocaña rechazó que en el PRI haya guerra sucia en contra de Mayanz afirmó que el exfuncionario sí puede ser candidato de su partido Por los acuerdos que se establecieron en la coalición será el PRI el que haga la postulación del candidato al gobierno del Estado, reveló el dirigente del Partido Verde, Patricio Bosch Chantajearlo con su cuenta pública es la estrategia del PRI porque le tienen miedo acusó a Barista Hernández luego de que el órgano fiscalizador anunciara que podrían proceder legalmente contra él por su cuenta del 2007 En primer lugar, en todas las encuestas que ha visto se dijo Arturo Núñez al asegurar que hay varios nerviosos por el proceso en el que el PRD definirá su candidato al gobierno Reapareció, porque no hay condiciones, el dirigente estatal del PRD Francisco Sánchez descartó que sea a través de la consulta a las bases como se elija el candidato al gobierno 7.4 y el PRD solicitó a los consejeros del IEPC hacer una evaluación del trabajo del secretario ejecutivo Armando Maldonado y de ser necesario se le pide su renuncia Una reunión con Milton Lastra y Gerardo Priego sostuvo ayer la dirigencia estatal del PAN El objetivo es ir avanzando en la definición del candidato al gobierno Por encuesta y sin problemas para que un externo llegue en busca de candidaturas al PAN se dijeron tanto Milton Lastra como Gerardo Priego La FEPAD instaló dos módulos de información para concienzar a ciudadanos que no vendan su voto porque en la encuesta que se aplica los tabasqueños reconocen que sí lo han hecho El Consejo General del IFE aprobó los convenios de coalición del PRI, Nueva Alianza y Partido Verde Compromiso por México y del PRDPT y Movimiento Ciudadano, Movimiento Progresista Los aspirantes a la candidatura presidencial por el PAN Ernesto Cordero, Josefina Vázquez Mota y Santiago Krill Debatieron ayer sus proyectos políticos Son las 7 con 5, estos son los deportes Se definieron los horarios de la liguilla, la semifinal Santos Laguna Visitarán el primer encuentro a Monarcas Morelia en el Estadio Morelos Mañana miércoles a las 20.30 horas La vuelta será el sábado 3 a las 19 horas en el Estadio Corona Querétaro recibirá en la corregidora a los Tigres el jueves a las 17 horas El partido de regreso será el domingo 4 a las 18 horas en la cancha del Estadio Universitario Jorge Vergara, dueño y presidente del Guadalajara Manifestó su molestia por la forma en la que su equipo fue eliminado del torneo Apertura 2011 Asegurando que falló el planteamiento táctico y que solo se utilizó el pelotazo El delantero mexicano Juan Francisco Palencia se retiró del fútbol profesional Luego de 17 años de trayectoria Su intención en un futuro es regresar al Pumas como director técnico El técnico de los Tigres, Ricardo Tuca Ferretti, aseguró que su salida del Toluca en el 2004 Se debió a las amenazas que recibió por tres personas que dejaron pancartas en el estadio Las cuales aparentemente fueron incitadas por José Saturnino Cardoso Los jugadores del Zaragoza respaldaron a Javier Aguirre Roberto Jiménez, el portero, le quitó responsabilidad por el mal paso del equipo Que se encuentra en estos momentos en la zona de descenso Lionel Messi, delantero del Barcelona y de la selección argentina Lidera la clasificación anual de goleadores en partidos internacionales del club Y equipo nacional de la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol Acumulando 17 tantos Mientras que el mexicano Javier Chicharito Hernández, atacante del Manchester United Es quinto con 15 goles Al término de la temporada de 2011 de la Fórmula 1 El portal oficial de la máxima categoría del automovilismo Reconoció la actuación del piloto mexicano Sergio Pérez Durante el Gran Premio de Brasil Y en el tenis, el suizo Roger Federer Ganador por sexta vez de la Copa de Maestros en Londres Ha arrebatado al británico Andy Murray El número 3 de la clasificación mundial de tenis Que sigue encabezada por el serbio Novak Djokovic Y el español Rafael Nadal Telereportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa Buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México Buenos días